El cine bélico comenzó como documentales usados como una herramienta al servicio de los gobiernos y de sus servicios de propaganda, pero también en una forma de crítica por parte del pacifismo, o en una rama épica del cine histórico, o de aventuras de aliento épico y heroico. En América Latina este género no pasó desapercibido, aunque no fuese su mayor fuerte. En las últimas décadas este género ha venido experimentando muchas mejoras, pero también fracasos, en un intento de realzar el mensaje de por medio. Un tema común en mi canal en la historia del Perú es la guerra del pacífico, es por eso que hoy conocerás las películas que se hicieron entre cortos y largometrajes sobre este conflicto. Cronológicamente al menos trataré de que esto sea posible. Daré un breve resumen de estas y compartiré mi punto de vista. Posteriormente incluiré documentales o series, el motivo es porque estas se cruzan y algunas buscan narrar toda la guerra en sí. Comencemos con Amargo Mara, una película de los años 80, que narra la historia de Bolivia durante la guerra desde su perspectiva, desde la ocupación de Antofagasta hasta la mención de su actuación en la Batalla de la Alianza, y digo mención porque esta batalla no se representa. La peli no teme ni se aguarda expresar su versión, comienza con esta frase de Diego Portales, acomodando al espectador el contexto de las pretensiones ambiciosas de Chile desde mucho antes de la guerra. Podría decir que para la época algunas actuaciones son acartonadas, pero la utilería está bien hecha. Te cuenta el porqué de la contramarcha de Daza a Arica, el combate de Tambillo y de cómo los vaivenes políticos del país sabotearon las campañas militares desde un inicio. Esto es un complot, carajo. Todos ustedes están comprometidos en esta infame subversión. Pasemos ahora a otro film boliviano, Avaroa, Sol de Gloria. Una película desde perspectiva boliviana también, que nos cuenta la historia de Eduardo Avaroa, como dice su nombre, el héroe de la Batalla de Calama, incluyendo todos los momentos previos a este combate, que lo más probable es que culmine en su muerte, y digo probable porque aún no la he visto, y es que este film se estrenó en cines bolivianos en el 2019. Avancemos ahora al combate naval más importante de este conflicto, Iquique, representado por la película Esmeralda 1879, donde narra el bloqueo de la escuadra chilena al puerto de Iquique, desde la perspectiva de la Esmeralda y su tripulación, hasta su destino final en el combate antes mencionado. Una ambiciosa producción en la que se construyeron los buques protagonista y antagonista de esta historia, la Esmeralda y el Huáscar. Disparos reales, mezcla de efectos especiales, excelente música, actuación, buena banda sonora, hacen de esta película un escenario espectacular, siendo además un gran flashback de las memorias del último sobreviviente de la Esmeralda. A este también podemos incluir la película de héroes, Pratt, la cual nos narra esta misma historia pero con otros actores y más efectos especiales. Puedes ver fragmentos de la película Esmeralda en YouTube o la película completa de Pratt en YouTube también. Tú elige la que más te gusta. Otra producción, perrón en este caso, es del cortometraje Grau Cartas del Pacífico, que la trata directamente de las condolencias que le envía Grau a la vida de Pratt por su muerte. Nos dirigimos ahora al año 1880 con otra producción chilena, esta vez del año 69. Jaliche Sangriento, una historia que narra la travesía de un destacamento chileno por el desierto entre Hilo y Moquegua, con la misión de encontrarse con el resto de ese ejército que marcha hacia Tacna. Un interesante film que muestra la perspectiva de este destacamento, los cuales deben afrontar la sed, el cansancio, la deserción de algunos de sus hombres y la hostilización de las fuerzas peruanas y montoneras que los esechan. Esta película es también una crítica a la guerra, por involucrar a Chile en intereses económicos extranjeros, por lo cual recibió una censura por ser considerado antipatriota. Casi inmediata y de manera cronológica, pasaremos con la película peruana Gloria del Pacífico, otra gran producción que narra la historia de la campaña de Tacna y Arica, representando la batalla del Alto de la Alianza y culminando con la batalla de Arica, en la perspectiva del lado humano de los hechos. Durante la película, veremos las perspectivas de ambos lados, peruanos y chilenos, como la vida de muchos fue cambiada o truncada por la guerra, y para el Perú, una visión de cómo a más de 100 años de desastres históricos seguimos cometiendo los mismos errores. Excelente producción, buenas actuaciones con un gran elenco de actores, utilería real en el mayor de los casos, meses de efectos especiales, excelente banda sonora e imparcialidad en las versiones peruana y chilena hicieron de esta la mejor película peruana del 2014. Pasamos ahora con tres cortometrajes de extras producciones, peruanas también. La primera tiene como el título Manerex Isca, Soldado Desconocido, que narra la historia de la batalla de Chorrillos desde el lado peruano, las diferencias que habían entre sus tropas, las dificultades y pleitos que había entre compatriotas en plena guerra con Chile. Todo en torno a este joven soldado, que al igual que muchos de sus compañeros de armas pelearon y murieron como soldados desconocidos. La segunda producción se trata de Reducto, la última línea de defensa de Lima, que narra los hechos justo después de la batalla de Chorrillos, esta vez en Miraflores. Nuevamente vemos la desunión de las tropas y la resistencia del ejército de la reserva, compuesta en su mayoría por civiles de entrenamiento básico. La tercera es titulada Rabonas, las mujeres de la guerra, que nos muestra esta vez la perspectiva de la guerra desde las Rabonas, mujeres que apoyaban al ejército y estaban principalmente conformadas por parientes o familiares de los soldados, y que cumplían diversas funciones como la alimentación, atención médica y apoyo moral. Mostrándolo expuestas que se encontraban ellas al término de las sangrientas batallas de este conflicto, y hasta formando parte de estas en la campaña de la breña. Si continuamos de manera cronológica, tenemos una película que tuvo una censura total en 1925, páginas heroicas de Atahualpa Films, que según la publicidad en algunos diarios de aquel entonces, señalan que la película trataba sobre la batalla de Huamachuco, donde los defensores peruanos son derrotados, y un grupo de mujeres peruanas de la Cruz Roja, se dedican a realizar tareas de cuidado médico en el frente de batalla, exponiéndose a ser víctimas del enfrentamiento donde se ven las atrocidades cometidas por los soldados chilenos quienes no respetan las convenciones de guerra y practican el llamado repase y fusilan a los heridos y prisioneros. Por entonces se había incumplido la realización del plebiscito que debía decidir el futuro de las provincias peruanas que quedaron en poder de Chile al acabar la guerra. Todo esto trajo consigo un clima de pasiones exaltadas de los que dio cuenta el proyecto de páginas heroicas. El contenido de la película con discursos revanchistas y chauvinistas ciertamente resultaba contraproducente en un momento en el que la diplomacia negociadora había comenzado a actuar para resolver los problemas. Las razones de estado obligaban a mantener discreción y prudencia en el tratamiento del tema de los límites con Chile. Ahora pasaré a calificar estas obras exceptuando, claro, la de Avaroa que no tuve el placer de ver. A Margo Mar me parece una buena producción, que como bien dije no se guarda ni teme contar su versión y aunque carezca de escenas épicas de acción, es interesante ver cómo transcurren las cosas desde el lado boliviano, en especial los vaivenes políticos que sabotaron sus operaciones y hasta se puede sentir la indignación de cómo deploraron a Rufino Carrasco, el único que le dio a Bolivia una victoria durante la guerra, aunque fuese bastante efímera, con la única intención de alentar a las tropas de recuperar el litoral. Respecto a Caliche Sangriano me parece inadecuada la censura que se le dio, puesto que al tratarse de un destacamento y hechos ficticios, el mensaje que transmite podría interpretarse como tal, de modo que la interpretación de ser una obra antipatriota radica más en el espectador. Y no, no lo digo por ser peruano. Esta película así como a Margo Mar carece también de grandes escenas de acción, remitiéndose a escaramuzas muy al estilo western que para mi gusto están bien logradas, además de mostrarte la crudeza de la guerra en alguna de sus peores circunstancias. Lo que sí deja ver es algo de parcialidad en cuanto al comportamiento de las fuerzas con la población civil. Esmeralda 1879 me pareció una gran película, a diferencia de otras producciones que hablaré en otros videos, guarda algo de imparcialidad. El recrear los buques a escala y todo su alrededor es simplemente fantástico y tan apasionado que es digno de verse. Las actuaciones están bastante bien logradas, en especial para el lado chileno, he de decirlo. El entusiasmo de quienes representan a los peruanos no está a la altura, quiero decir, es como si tuvieran vergüenza, por lo menos en esta escena. Y respecto a Grau, aunque se ve el esfuerzo y dedicación que el actor le da, se puede percibir a veces el nato acento chileno. A veces hasta parece colombiano. En fin. Por lo demás, escenas de acción, fuego real, música, efectos especiales, banda sonora, están muy bien hechas. En cuanto a Gloria del Pacífico, es una excelente película. Y no lo digo por ser peruano, sino por la calidad de esta. Tuvo un periodo de investigación por parte de historiadores peruanos y chilenos, del cual se tomaron en cuenta ambas versiones, contando claro principalmente la peruana. Y ante la falta de apoyo para la producción, el director se vio obligado a hipotecar su casa, para que vean cómo se le apoyan a este país en algunos aspectos. Los uniformes son bastante fieles, el armamento es en gran parte real con disparos reales, como los cañones, y las actuaciones son de primer nivel en mi opinión. Actores peruanos, entre uno de ellos, argentino que interpretó a Baquedano, tuvieron que practicar y emular el haciendo chileno, aunque claro que a algunos les caía mejor que a otros. Y más que una película repleta de acción bélica, que por cierto la tiene, es una obra que narra el aspecto humano de la historia. Toma ambos lados de la contienda y hasta narra hechos desconocidos de la campaña de Arica. Claro que tuvo algunos reveses notorios, pero en general algo entretenido y a su vez digno de ver. Y que además es parte de una trilogía. La secuela de esta va sobre Cáceres y la resistencia en la sierra, y la tercera parte sería más bien una precuela, teniendo como figura principal a Grau y la campaña marítima. En cuanto a los cortometrajes de extras producciones, me parecen muy buenas iniciativas, puesto que estas historias son aún bastante desconocidas, y qué mejor manera de darlas a conocer que en material audiovisual. Se puede ver que no tuvieron una gran inversión en producción, pero se nota el esfuerzo que se le da por retratar estos hechos. Dicho sea, de paso tuve la oportunidad de ver los dos primeros durante la presentación oficial del corto reducto, y fue una gran experiencia. En cuanto a páginas heroicas, me parece una total m****nada la censura en esta película. Amargo Mar no la tuvo, y Carleche Sangriento la tuvo, pero no del todo. Se comprende que la película fue hecha en dicha época del cautiverio en Tacna, y que por lo tanto su contenido había de tener una posición parcial. Era el sentimiento de aquel entonces. Recuerdo haber visto películas muy parciales de la Segunda Guerra Mundial, como Gang Ho, de 1943, y no vi censura por ningún lado. Música heroica y victorias a cuando mataban al enemigo, demonización del ejército adversario, en fin, era el sentimiento de aquel entonces. Completamente parciales. Al fin y al cabo, si una película es parcial, revanchista y chauvinista, tendrá su posterior feedback, o calificación por ello. Es ese comportamiento de cohibirse, cerrarse, hacer cortocircuito, de decir, ¡ay, no, no podemos tocar esos temas porque son tan delicados! ¡Ay, ay, ay, ay! Y meten censura poderosa. Gloria del Pacífico, por ejemplo, estuvo a punto, a pocos peldaños de no ver la luz, por este comportamiento p******o. ¡Ay, es que se pueden molestar! ¡Y yo no sé qué vamos a hacer! ¡Oh! ¿Recuerdan cuando dije que el director tuvo que vender su casa para hacer la película? Eso es apenas la punta del iceberg que tuvo que pasar cuando Blade del Pacífico fue estrenada. Hasta su distribuidora les falló totalmente. ¡Pucha, no sé, pe! ¿Tú crees que a la gente le guste? ¡Tá que no sé, on! Así que te daré unas 11 salitas en todo el país, no me apé, ¿ya? Aquellos que queremos hacer cine histórico o épico o bélico en el Perú, tenemos que pasar por esta misma p******a. ¿Es una de las razones por las que, incluido Ganes, hizo una gira nacional e internacional de manera independiente para llevar la película a los rincones del país donde no pudo ser vista? Recuerdo que mi hermano, que en aquel entonces tenía 12 años, no lo dejaron entrar porque le pusieron para mayores de 14. Y recuerdo que los de la boletería se ponían en una postura en plan fastidiada como ¡Ash! No la vean porque es drama. Y yo estaba como ¡Ya sé! Dame las entradas. Quiero verla. Sí, es que es de drama y no pueden verla menores de 14 años y es de guerra, pues. ¡Ay, disparo! Están muertos. Sí, deme las entradas. Y para mi hermano, en fin, tuvo que ver otra cosa, una comedia que ni risa le dio. No recuerdo el nombre de la película, pero bueno, eso pasó. Y a estos señores, es todo por el día de hoy. Creo que me explayé demasiado, me salí del tema, pero eso es solo para que conozcan cómo son tomados algunos temas en mi país. En un próximo video sobre producciones de cine bélico hablaré de las series y documentales que se hicieron en este conflicto y también y también de otras películas y producciones sobre conflictos bélicos de Latinoamérica, los cuales, como siempre, daré mi crítica constructiva. Muchas gracias por ver el video, en verdad lo aprecio. Puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido mucho más variado. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través de Patreon. Si en caso no pudieras apoyarme en Patreon, puedes aportar desde un sol a la cuenta cabeza en pantalla. Y si no puedes apoyarme por estos medios con compartir e invitar a la gente a suscribirse, estarías apoyando muchísimo al canal. Como dije anteriormente, dicho apoyo servirá para mejorar el contenido y trabajar en proyectos de mayor envergadura, que estoy seguro a los amantes de la historia de nuestro país les encantaría ver cómo a mí de realizarlo. Muchísimas gracias, hasta el próximo video.